Hasta ahora estamos muy pendientes de un importante incendio en Valdemaqueda y Robledo de Chabela. Y se acabó el culebrón, Luka Modric ya es oficialmente el nuevo jugador del Real Madrid. Los vecinos están sin electricidad, hasta allí se ha desplazado nuestra compañera Lucía Rodríguez. Preguntamos ya a Lucía, cuéntanos esa última hora de ese fuego, Lucía, que apenas se ha originado hace unas horas, como a las once y media de esta mañana. Sí, así es, en torno al mediodía se originaba este incendio entre los dos municipios, el de Valdemaqueda y Robledo de Chabela. ...de la evolución de ese incendio, volveremos a conectar contigo si es necesario, sobre todo de las consecuencias, como les decimos, de ese espectacular incendio que se ha producido apenas unas horas. Y fíjense en el siguiente protagonista, y el de Diógenes no es el único síndrome que padece, también el del Arca de Noé. Sí, enseguida van a conocer a este hombre en profundidad. Solo de su chalet de Los Molinos sacaron 50 toneladas de basura. Sus vecinos están hartos por esa basura, por los olores y por las ratas. Lucía Valero es un caso que sorprende por su particularidad. La Policía Nacional ha detenido al segundo hombre presuntamente implicado en el asesinato del agente de policía municipal, Carmen Muñoz, el pasado día 8 en el barrio de Usera. La detención se ha producido esta misma. Fue a repostar su vehículo y salió con un 40% del cuerpo quemado. Ha ocurrido en una gasolinera de Aldea del Fresno. Un coche buggy se encendió mientras su conductor echaba gasolina. Cerca de la gasolinera hay numerosas viviendas e incluso un concesionario. Afortunadamente el fuego no sobrepare. Se cierran temporalmente seis accesos de estaciones de metro que se suman a otros 14 por tener una... La presidenta madrileña visita esta mañana las obras de ampliación del colegio Josep Tarradellas en las tablas. El centro entrará en vigor el próximo mes de septiembre. Carolina Moya ya dispone, según ha podido comprobar, de todo el equipamiento e instalaciones necesarias. ...agradables, moderadas y así arrancan las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Todo está preparado para asistir mañana al primer y esperado encierro de la denominada Pamplona Chica. La delegada del gobierno se ha reunido con la Junta de Seguridad de este municipio para supervisar Carmen. Trata de hacer una ruta del vino en España. Tenemos varias clásicas, pero ahora hay una propuesta nueva muy cerca de nosotros aquí mismo en Madrid. Navalcarnero cuenta con la denominación de origen Vinos de Madrid. Y muchas familias de esta localidad han vivido del vino durante... Un informe que ha dado un giro al caso de los niños desaparecidos no deja de provocar reacciones. En la finca de las quemadillas, donde se centró la investigación y donde parece que está la clave de este trágico caso, se encuentra David Rodríguez en 2009 y ahora la historia se repite. Vascos y gallegos votarán el mismo día, el 21 de octubre. Esta mañana Alberto Núñez Feijó ha confirmado que en Galicia también habrá adelanto electoral. El presidente gallego no oculta que su decisión está muy condicionada por las elecciones anticipadas que hace una semana convocó él en Dakar. La investigación sobre los seres fraudulentos, la que se lleva a cabo en el Parlamento andaluz, abre su segunda semana en la que comparecerán los presidentes de la Junta, los socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chávez. Hoy uno de sus exconsejeros ha dicho que el sistema de los expedientes de regulación eran legales, al tiempo que ha reconocido que se pudieron producir abusos. ...friando cualquier expectativa de compra de deuda desde el Banco Central Europeo. Anoche la canciller apoyó las palabras del gobernador del Bundesbank, en las que aseguraba que dicha posibilidad podría crear como una droga... ...encendidas en la frontera de Melilla. Les vamos a mostrar ahora lo que ven los agentes que están encargados de custodiarla, grupos de cientos de inmigrantes al acecho, y que no dudan en enfrentarse violentamente para conseguir dar el asalto. Estas son las imágenes del último... ...del exterior continúan llegando imágenes del terror desatado por Bashar al-Assad en Siria. El régimen habla sólo de combates contra los terroristas, y asegura que no permitirá que triunfe el complot de algunos países contra Damasco. Los rebeldes enseñan a sus muertos, mostrando su indignación por la pasividad internacional frente a esas matanzas. Les advertimos de la última hora, les daremos más detalles sobre ese espectacular incendio en próximos informativos. Nos situamos ahora en Zaragoza, hay una nueva noticia positiva y posibilidades de recuperar el exceomo de Borja. Así de optimistas, aunque con cautela se han mostrado ante los periodistas, los restauradores que analizan la obra en el Santuario de la Misericordia de la localidad zaragozana. Cecilia, la autora de la restauración, ya ha hablado telefónicamente con las expertas para contarles qué materiales y técnicas... ...bajo para 15 minutos de desfile y todo tiene que estar perfecto. Esta misma mañana hemos estado en el taller del diseñador Roberto Torreta, a falta de tres días para que presente su colección en la Mercedes-Benz Madrid. Les pedimos recuerden, la información continúa en Onda Madrid y aquí en TeleMadrid, a partir de las 8 y media de la tarde, con María López. Gracias por acompañarnos.